Y ahora todos tiran beef, yo los vi son más de dos Pero son los trap manitos, trap es mi negro en prisión Trap no son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club Tumbando el club, eh, tumbando el club, eh Tumbando el club, eh, tumbando el club, eh Ya saben todos, nos llevamos dos mil veintiséis Tumbando el club, eh, tumbando el club, eh Rap no son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club Puta, entro escupiendo pura adrenalina Paseando tinta en la esquina, garchando con la más fina Mirando mal al que mira, tirándole al que me tira No veo entre todas las mierdas, negro, no quiero tu cima Si querré, perra, fresh, perra Sé muy bien que me querés tener, perra Cres, perra, me esperan Creo que una era tu mujer, nega Next, nega Best, nega Tu grupo nunca lo va a valer, nega Mentiras, qué tira Mis putas ya saben cómo es, nega Tira beef, pero no dispara Con el sushi se le ve en la cara Lo que tengo no son caramelos Por eso sabe que el precio nunca baja Ahora estoy metido en el estudio Planto en marzo, corto en junio Con mi negro facturando Tu puta enterada quiere estar tumbando Y yo no lo digo Lo dice la calle, ando con la Barbie mantenerte escondido Lo tengo aprendiendo hasta cuando no escribo Así es como vivo Como dice Niki, la combi completa la tengo tumbando el club Entre el barrio y el alcohol Voy yo sin nada, que contra que el viento presumir Papel de color y firma de autor Hasta ahora de un barro no fuimos Matrapa llevándose el doble del jeep Me estrape en el piso, la cara del siglo Llegan al club los que odian dormir Y el astro del astro se hace infinito Tú me la tablera en el nido Deja la concheta en el limbo Si no vuelco nada, me vete en mis brazos De ningún pecado resisto Mandó mi casión y me quiere encontrar Que el tucho no sobra para disparar A bromo real, yo si no, no le insisto Un precio tan bajo, ella nunca había visto Ando en la tropa con Tony Distribución desde el West Hacen que no vaya y no me No hay tantos pelos de ayer Que, que, que Actitud y estilo que tu mamá clove Nada de eso es tuyo, así que dámelo Las ex de mis chicos van a verme al show ¿Quién va a discutir? ¿Qué es la que pasa hoy yo? Es el lo que está batiendo y no doble cop Yo creo que es vigilante, la robo cop Este planto de mi estilo, de mi tumbao Le pongo a tumbar la guacha que tiene al lado ¿Qué es lo que es lo que es lo que tiene miedo? La nena va a quedarse con su trofeo Ya te lo avisé y no me miren feo Voy viajando de tren y yo en un trineo Ice, ice Tengo resuelta la trampa Bye, bye Esos negros no son gangsta Nice, nice Termino pidiendo pasta Muchos fue sin furia y menos la mitad Todos ya se quedaron sin nafta Y ahora todos tiran beef Yo los vi son más de dos Pero son los trap manitos Trap es mi negro en prisión Trap no son tus putas Trap es mi equipo tumbando el club Tumbando el club, ey Tumbando el club, ey Tumbando el club, ey Tumbando el club, ey Andamos todos rollados Tumbando el club, estamos Andamos todos rollados Tumbando el club, estamos Los culos se alborotados Beses, beses, beses Pese a quien les pese Rock, como los party, yeah Con los ojos colorados Tumbando el club, estamos El cuello aquí en los rosados Tumbando el club, estamos Mami se fue un recopiao Tu puta en cuatro me hice pegado Lo andavo cuando estaba desesperado Tumbando el club, estamos Nene, calla, no vas a callao Yo ocupo falla, no tengo una 40 Con caras tatuadas, el duco y el Tony Entrando a la disco con flow al Caponi Si quieren el plug, no tiran un call-in Súbelo, abajalo, que yo entro como siempre Prendelo y pasalo, que ya son cuatro y veinte Ando en el club, en demonios con mis demente Antonio Montana, Padrino es tu referente Y aunque ellos pregunte por mí, en la calle estoy clean Por mí ya no recen Aunque con nada salí, nací pobre Mororri No me importa quien le pese En 2016 yo tenía 14 y mi negro Yo tumbaba en el club desde entonces Veces de chicos de ustedes yo no sé 0600 subime las voces Fuck esas putas de trap Sé que les tiembla para disparar Los suyos vender, los nuestros robar Free gordo valor Fuck chapo guzman Y yo que sé si no entiendo nada Fumo pa' olvidar y no piensa en nada Mejor cállate y no me diga nada Guacho no desarpece tu coordenada Los guachos del barrio no consumen molly Acá hay vino pretty ribotril Si escuché tu santo está equivocado Acá le rezamo al gauchito gil Mi cintita roja le tapa la envidia Por si me quiere frenar el civil Me revisa no me encuentra nada Me río tu cara ya la consumí Tompa Que sigo ganando Que sigo rompiendo Y perciéndote un club 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 Me mira estas guachas Quiero otra cadena Proyecto la baba Siempre te regalas pero digo no Solo pa' lo mío yo te digo así Estamos como nueva no me ve jamón Quiere que le firme con mi nombre a él Que estamos en el club Comiéndote club Viviendo de club 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 Con los guachas full Con la guachas full Mirate esta criolla Yo no Todos me regalan pero quiero más Siempre te lo dije voy sin trabajar Ella no me quiere no me importa na' Vienen los millones pa' tumbar el club Se calabico con un cadenón Con cara de nada fumándome un blon Tus putas sabe quién soy Sabe que vine a tumbar el club No pares de mirar los de un caderon Bebe de que aguante el calentón Su novio no es un matón Para mí que es un bobolón Pasado de aquí como Boku Con un chau y con dos cu Si me gustan tengo el club Más fácil caer yo Solo anota la nota Solo anota la nota Los míos le venden A los que los tuyos le compran Pasado de aquí como Boku Con un chau y con dos cu Si me gustan tengo el club Más fácil caer yo Solo anota la nota Solo anota la nota Los míos le venden A los que los tuyos le compran Llegó el momento de decir la verdad Tengo un par de hijos por toda la ciudad Simón dicen que te pongo a bailar Así que muevo el culo Pula pétale al club You be Ronroneando en el medio Mira como sacude si pareces un salero Pilo so psych Quítamelo del medio Ya no cargamos la niobita Es un daño serio Que están perseguidos Me chupan la sangre Parecen vampiros Dame dos Disparos que tiro Me chupan el flow Ya me tienen podrido No estoy cómodo Esos no son trap ni que son humbo El trap no es tu puta girando como un trompo El trap no es tu puta girando como un trompo El trap es mi negro ahí encerrado Puñalado con un pedazo de vidrio de un espejo Roto y que ahora todos tiran beef Yo los vi son más de dos Pero son los trap manitos El trap es mi negro en prisión El trap no son tus putas El trap es mi equipo tumbando el club Tumbando el club Hey Tumbando el club Hey Tumbando el club Hey Tumbando el club Hey Ya saben todos Nos llevamos dos mil veintiséis Tumbando el club Hey Tumbando el club Hey El trap no son tus putas El trap es mi equipo tumbando el club